Tu sol estás arriesgando y siente a mi corazón te ha encantado Me toma mi mano para huir de estar en mi de oscuridad En el instante en que me volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Y cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si ahora sos conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino jugando de luz y oscuridad Tal vez sigue pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor te sentiste en tu Y el valor para creer ya en mi lo agarrar Mi corazón encantado vibra por el cuerpo de esperanza y magia De tu universo que ambiciona todos por ser Voy a amarte para toda la vida No me importa si a no te interés Me toma mi mano para huir de estar en mi de oscuridad Que no te interés Luego dicen que iOS y magia El universo te puedo dar Solo por un instante de tu mirar Puedo parar el tiempo cuando estás cerca de él Quiero borrar todas las dudas que me hacen mal Saber el camino para encontrar Este destino que siempre imagino justo aquí Tantas cosas que quiero decirte Que llevan el silencio No encuentro el momento El rito de la ciudad No me permite llegar a tu corazón Y aunque sea todo ocultar lo que siento Se preocupa con mi pensamiento Ya no puedo fingir Lo que el corazón quiere con ti Tú me atrasas con esa sonrisa Ya no pido esa vida desliza Dentro de tu mano Para huir de esta terrible oscuridad No me permite llegar a tu corazón No me permite llegar a tu corazón No me permite llegar a tu corazón Gracias.